Si hubiera aquí nuestro amigo Alberto Chucho Tripodi, diría, recibimos al mejor, al campeón de long casting, un año más, campeón mundial, Salvador Bustos. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido. La verdad que raro, ya este es el tercer año que vengo y raro no estar Alberto al lado mío. Claro. Pero está, está por acá, ¿eh? Sí, sí, lo tengo, lo llevo siempre adentro, es más, hablando con el hijo, el primer día que gané mi primer plomo, yo le prometí que le iba a traer un plomo para él y bueno, eso fue un obsequio para... Él tenía un orgullo especial por tu carrera y te incentivaba a que siguieras y ya va, segunda vez que sos bicampeón. Bicampeón, bicampeón, sí. ¿Dónde fue este año? Este año fue en Caserta, en Italia, está en una ciudad a 40 kilómetros de Nápoles y bueno, viajamos 10, 10 representantes de la Argentina, bueno, en 12 equipos y bueno, pudimos lograr salir campeones por equipo y bueno, yo individual y un compañero mío tercero individual. Espera, vamos a arrancar por el principio. Hay gente que por ahí no sabe lo que es el long casting, a ver, ¿qué es? El long casting es una disciplina de pesca que es lanzamiento, se hace en un campo. Sí, no en el agua. No en el agua para poder medir. Es un estilo, una cancha de jabalina o de disco en triángulo, donde vos tirás y se mide donde cae el plomo a donde tiraste, a la apertura. Como quien jugaba a tirón, quien lo hacía más lejos. Exactamente, a ver quién tira más lejos. A ver quién tira más lejos. Ahí estamos viendo unas fotos fantásticas. ¿Qué se necesita para esto? Mucho entrenamiento, mucha técnica. ¿Entrenamiento cómo? Y entrenamiento básicamente se hace mucho lo que es campo, ir a tirar, para poder ir buscando tu tiro. Que no haya árboles alrededor porque es donde hace así. No, y además tiene que ser un descampado importante porque por ahí podés producir un corte que sale la plomada sola y podés lastimar personas también. ¿Con cuántos metros ganaste? Sos bicampeón. Bueno, fueron cuatro días de competencia, el mejor día que tiré fueron 278 metros. Pará, pará, 278, son casi tres cuadras. Son casi tres cuadras. Ay, no, 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 qué locura. ¿Y venciste tu propio récord o no? No, vencí el récord mundial en esa categoría y hasta ahora es el tiro más largo que se hizo en los 21 mundiales. Bicampeón, bicampeón. Y además venciste, tenés el récord. Sí, en esa categoría tengo el récord. Bueno, después en las otras, en 175, estuve a un metro también del récord. Así que fue un año bastante positivo. ¿Bastante? Por favor, esto es impresionante. Bueno, 10 de la Argentina y del mundo, ¿cuántos había? Éramos 49 tiradores hombres y había cuatro mujeres. Mirá, ¿y la mujer tiene fuerza? O es como decíamos en el campo, más va Alemania que fuerza. Y la mujer también tiene que buscar... Claro, apoyarse. ...la madre, mucha técnica. Salió bicampeona también, una mujer paraguayo. Ah, ¿tienen categoría aparte? Sí, ellas tiran aparte. Mirá. Y salió bicampeona una mujer paraguaya que el año pasado salió campeona y este año de vuelta. ¡Qué bárbaro! Bueno, imaginamos la alegría. ¿Te pelaste por eso? Cuando gané, mis compañeros me agarraron con la tijera y tuve que terminar porque si no, quedaba medio feo para la entrega de premio. Ah, fueron tus propios compañeros. Sí, porque ahora hay un ritual en la pesca que cuando ganás algo importante te agarran con la tijera. Ah, mirá. Así que me tocó. Bueno, menos mal que te va, ya veo que te va a crecer porque te va... Sí, igual va a futuro me parece porque está entrando bastante la... Pero bueno, así que es el nuevo ritual. Sí. Y el premio, imagino, habás traído que eran euros, como... No, medallas. Es amateur, es medalla. En otros países, como Italia o España o demás, cada medalla que ganan tiene su valor. Claro, debería ser así porque vos entrenás ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas veces a la semana? Sí, sí, trato entre tres o cuatro veces por semana. ¿Quién te pagó el viaje? Yo. Bueno, con el esfuerzo de la familia. Pensé que de deportes de nación... No, tuve una sola ayuda este año que fue Sanitario Estandil, que me aportó. Bien. La firma junto a clientes me dieron una ayuda. Bien. Que eso para mí valió mucho. Y bueno, ahora bicampeona, tenemos que salir a vender la remera, la camiseta para esponsorear. Sí, es medio complicado porque dicen que es un deporte que no se conoce mucho, que está complicado el país. Y bueno, ya sabemos que por algunos lugares no podemos ir a buscar porque no tuvimos nunca respuesta. Y bueno, por suerte hay gente como ellos que te ayudan. Claro, pero el país organizador debería, a lo mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que los organizadores... Yo te lo... Dame el teléfono que yo te lo llamo. Los organizadores ahora, por ejemplo, el año que viene se hacen en Sudáfrica. Ellos hacen el evento, tienen un montón de gastos para atenderte lo mejor posible. Estaría bueno que desde acá salga, que nos ayuden para poder viajar porque en estos últimos tres años, en lo que es individual, salimos tres veces campeón. En el 2016, un chico va de cárcel, estos últimos años yo. Hicimos dos campeonatos mundiales por equipo y un subcampeonato por equipo. Así que ahora hay, supongo, intermedios para que puedas competir. El mundial ya sabemos que el próximo va a ser en Sudáfrica. En Sudáfrica, en febrero, año que viene. Bien, arriba de un elefante te queremos ver ahí. Y entre medio hay otras. Sí, tenemos... Nosotros tenemos ahora el... Estamos haciendo lo que es el campeonato de nuestra zona para poder clasificar al nacional, que es en octubre, y este año se hace a Cantandil, el nacional. Ah, Cantandil. Sí, así que el fin de semana a lo largo del 12 de octubre tenemos el nacional a Cantandil. Mirá, bueno. Lo vamos a hacer cerca de Pueblo, allá donde vengo, de Gardei, así que van a estar... ¿Cómo está la gente de Gardei? Con un bicampeón. Están como locos, pero bueno... Yo creo que tendrías que ir en Gardei subido arriba del autobomba, porque es un bicampeonato, es muy importante. ¿Qué nos dicen, Claudio? Nos dicen, felicitaciones, felicitaciones campeón. Le dicen a Salvador, creo que... No, no dice el nombre. Abrazos y felicitaciones. Somos fans de Salvador. Soy Grace y mi esposo Nelson. Muy bien. Son los mensajes que recibimos para Salvador Bustos. Qué bueno. Ojalá que desde acá te podamos ayudar para que esto se conozca, ya que hayan conseguido el nacional, es todo un mérito. Así que bueno, felicitarte nuevamente, Salvador. Bicampeón mundial de longcasting, que es tiro a distancia. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda mi familia. Claro, que te apoyan mucho. Para Alberto, que fue gran parte de esto, y bueno, para todos mis amigos que siempre aportan para que yo pueda seguir en esto. Fantástico, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Salvador Bustos, bicampeón mundial y es de tal.